Jessica, feliz noche también para usted, muchas gracias por la información. Y el rector de la Universidad Distrital, Ricardo García, que semanas atrás se retiró temporalmente del cargo para no entorpecer las investigaciones sobre supuestos casos de corrupción, denunció ser víctima de amenazas. Dijo que teme por su vida y por la de su familia. Nuestro periodista Freddy Guerra habló con él. En el rostro de Ricardo García Duarte hay preocupación. A su correo llegó este panfleto con una serie de amenazas dirigidas a él y a otros funcionarios de la distrital. Allí hay unas amenazas muy claras sobre secuestro y extorsión a una serie de personas, incluido yo, lo que no me parece solamente delincuencial o criminal, sino sobre todo absurdo. Asegura que en las circunstancias actuales son peligrosas las amenazas, por lo que las puso en conocimiento de las autoridades. Las autoridades lo que hacen es estudiar para ver qué fundamentos y qué origen tiene. Vamos a ver los resultados de ese estudio que hagan. Pero en mi caso pienso que hay que darle toda la seriedad que se merece esto por el conflicto que se vive en el país. Hubo un proceso de paz, pero quedan remanentes muchos de factores de violencia. Las disidencias de las FARC serían las autoras del panfleto. Eso tiene que ver con la aplicación de una ley de las antiguas FARC, pero las actuales FARC no están en eso, están en la paz. Y es el hecho de retenerlo a uno, arrestarlo, según la terminología de ellos, y hacerle devolver la plata que supuestamente la persona se haya robado, el funcionario. De manera que eso es en plata blanca secuestro. Dijo que no solo teme por su vida, sino por la de su familia. García se retiró temporalmente del cargo para no entorpecer las investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en ese centro de educación superior.